Estamos en Egea de los Caballeros con Alberto Marzo, responsable de fertilizantes en J.Pérez Servicios Agrícolas, un experto en la nutrición del maíz. La presencia de plagas cada vez es más importante, desde insectos de suelo como rosquillas grises, rosquillas blancas o plagas aéreas como los cicadélidos, se controlan con un insecticida nuestro llamado Aikido. ¿Qué opinión te merece la formulación microencapsulada en la que viene presentado? Pues la verdad que para nosotros que somos aplicadores, digamos, de citos, pues un producto como el Aikido, a la hora de manejarlo, pues se maneja mucho mejor. Al ser microencapsulado, pues tenemos menos problemas para mezclar y para aplicarlo. Tú decides Ascensa porque eres imparable.